Esta canción se llama Luz y Sombra y estoy un poco alterado porque tocar una batería con la batería y en B cuesta mucho, entonces, bueno, gracias, bueno, iba a ubicar esta barra aquí en topo, es que esto tiene más sonido de este lado, es como un parlante que tuviera en la parte de atrás, al frente casi no suena, entonces, hace poco es que la vida me puso ese instrumento en la mano, entonces ahí va, estoy tratando de hacer un poco de hablada como para tratar de introducir lo que quiero decir. Dice eso. Todo frente al sol, tienes un sombra El lado oscuro de cada uno Nos hace ver la luz Tomar los miedos por los pueblos Mirarlos fijo Calvando sus lápidos Todo bajo el sol Tiene su sombra El lado oscuro mueve cada uno, nos hace de la luz Me dio cielo en equilibrio, soy lo que quiero aprender ¡Oh! 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 Muchas gracias. Gracias. Y quisiera decir que si hay alguien en una mesa y que diga qué ganas de escribir un día y tomar una guitarra y aprendemos algunos acordes háganlo, nunca jamás es tarde, siempre, siempre, siempre cualquier instante sigue una guitarra, ese es el mejor momento entonces escriban si quieren escribir, si hacen poesía jueganle unos acordes y jueguen con la lírica, el ritmo y lo logran ¡Adelante! ¡Corazones!